hola hola de nuevo contigo por aquí tú y yo en un vídeo de consejos para un nuevo vídeo de consejos para cada dos días aproximadamente sube un vídeo con consejos que seguramente necesitas tú o alguien que conoces o alguien en la red algún amigo algún familiar en cualquier caso siempre consejos sobre cualquier tipo de temas en el canal que sube día a día con más suscriptores con más like con más comentarios todo un fenómeno en youtube consejos para en esta oportunidad vamos a tener un vídeo de seis consejos para ganar dinero desde casa por internet sin necesidad de que salgas de tu casa vía internet estos seis consejitos puede ser para ganarte un dinero extra como puede terminar siendo una manera de ganarte el dinero de forma continua y que sea tu forma de ganar dinero de obtener dinero para vivir si lo haces bien eso es posible bueno sin más vamos a entrar a ver los seis consejos para ganar dinero en casa por internet número uno escribir aquí me refiero con escribir probablemente tienes el talento o sabes hacer simplemente que saber escribir y saber poner una frase tras otra y mucha gente lo sabe hacer pues es una manera de ganar buen dinero por internet como escribiendo para otros es decir para su blog para sus páginas web para facebook para twitter hay mucha gente que tiene páginas web y no tiene tiempo de crear contenido para ello y necesita de otras personas que le escriban el contenido te digo que esta es una buena manera de ganar dinero si lo sabes hacer bien y de manera bien trabajada profesional a escribir se puede simplemente que aprender unas reglas básicas que las puedes aprender en cantidad de cursos que hay gratuitos en internet y dedicarte a escribir te garantizo que es una buena manera de ganar dinero en internet cuatrocientas palabras pueden tener un costo un valor para ti entre 5 a 25 euros o dólares y cuatrocientas palabras se escribe muy rápido fíjate que un tweet tiene 140 caracteres que pueden ser aproximadamente una 25 o 30 palabras o sea cuatrocientas palabras algo que se escribe muy rápido por lo tanto no pierdas esa oportunidad y la otra oportunidad que si tienes muchísimo talento y siempre ha soñado con escribir escribir libros virtuales también es un excelente negocio en internet especialmente escribir manuales estoy seguro que algo sabe algo maneja eres especialista en algo a mí me sé a este canal lo sigue muchas señoras señoritas que se dedican al maquillaje por ejemplo puedes escribir un libro sobre maquillaje y sobre técnicas de maquillaje puedes dejar muchísimo dinero un libro virtual como para venderlo usted de manera directa o en un blog que tengan haciéndose la promoción inclusive por youtube o para venderlo en plataformas de venta de libros virtuales en especial amazon por ejemplo a donde se vende muy bien los libros virtuales así que son dos maneras de ganar dinero y si lo haces bien te digo que de las dos puedes terminar viviendo y no necesariamente sea solo una entrada extra claro estoy hablando a mediano plazo un año dos años después puedes terminar siendo tu manera de ganarte la vida así que esta recomendación es muy importante si te gusta escribir si has tenido la inquietud de escribir tienes dos maneras de ganarte dinero con internet desde casa escribiendo para blogs para facebook para twitter a otras personas o escribiendo tus propios libros virtuales y publicándolos en amazon en cualquiera de las otras plataformas publicación de libros y vendiéndolos directamente con tu página web con tu blog vendiéndolo directamente tú así que bueno vamos con el número 2 el número 2 es la afiliación qué significa esto tú no crees que se tenga la capacidad de crear un producto virtual como un libro un curso manual un curso en vídeo bueno no importa también puedes vender el de los demás que es que eso hay otras personas que si producen este material y buscan quien les vendan por ello y además pagan comisiones excelente hay plataformas donde te puedes afiliar y afiliarte a productos de otras personas que pueden ganar comisiones muy buenas 60 70 80 por ciento de comisión sobre precios que obtienen entre 60 dólares 40 dólares 70 dólares es decir vender un producto y ganarte 28 dólares por venderlo mira vale la pena y te voy a recomendar su alguna de estas plataformas quizá la mejor que hay hoy por hoy hay muchísimas otras la hoy por hoy te recomiendo clickbank averigua sobre el clickbank conoce que escriban y la afiliación para la venta de productos de otros puede dejar muchísimo dinero y pues aprovechar tu canal de youtube para hacerlo y puedes aprovechar tu página web para hacerlo tus redes sociales para hacerlo así que es una manera de asegurarte también no solo un dinero extra sino vivir de ello número 3 el número 3 hay un trabajo que se necesita hoy por hoy muchísimo a través de la línea de la red es decir a través de internet que es ser recepcionista puede ser nombre puede ser mujer ser secretario secretaria de otras personas que tienen sus negocios en internet y no tienen tiempo para estar contestando email para estar con el skype abierto está respondiendo preguntas entonces necesitan alguien que esté allí que haga el trabajo del recepcionista del secretario secretaria para que atienda a los clientes conteste los emails hay el trabajo en las redes sociales no tanto como un manager de redes pero si hacer el trabajo atender a las personas porque recuerden que que estas personas que venden vía internet que tienen servicios de internet saben que el trato al cliente es muy importante y necesitan a alguien que se lo haga como la mayoría trabajan desde su casa pues necesitan a una persona que esté en cualquier otro lugar del mundo no importa pero que esté atenta a hacer el trabajo de recepcionista de secretario de secretaria con un sueldo bastante bueno con un salario mensual bastante bueno así que es una opción ser recepcionista online antes de seguir con los otros tres consejos para ganar dinero desde casa por internet te voy a recomendar los vídeos seis consejos para una inversión rentable que va a conseguir seis formas de invertir para ganar dinero si ya tienes dinero pues hay que invertirlo no se puede estar dejando el dinero en el banco hay formas de reproducir mucho más rápido y en mayor cantidad de dinero así que seis consejos para invertir de forma rentable y el segundo vídeo que te recomiendo es buscar trabajo empleo a medio tiempo cinco consejos para que sepas buscar un buen trabajo o empleo a medio tiempo prefieres trabajar fuera de tu casa pues perfecto o inclusivas que hay algunos para trabajo a medio tiempo dentro de tu casa pero no te gusta mucho hacerlo bien tener no importa ya que hay cinco consejos para trabajar a medio tiempo como ves estos vídeos haciendo clic sobre las fotos que están acá y si te van a abrir pestañas para que veas estos vídeos te van a abrir pestañas con estos vídeos para que los puedas ver ahorita puedes hacer clic y abrir las pestañas pero no te todavía no todavía no los vayas a ir a ver a ver las pestañas pues todavía nos faltan tres consejos en cualquier caso si no quieres hacer clic ahorita al final de este vídeo te va a aparecer esta misma imagen y vas a poder hacer clic para ver estos dos vídeos para completar la idea del vídeo 6 consejos para ganar dinero desde casa por internet vamos al número 4 el número 4 es vender cosas usadas probablemente tienes en tu casa en los armarios cantidad de cosas que no usas ropa aparatos equipo juguete de los niños los niños ya crecieron todo eso es dinero y siempre hay público para comprar todo lo que te imagines siempre y público para todo así que no te descuides en ese punto puedes agarrar todos esos productos clasificarlos sacarle fotografías y para los latinoamericanos venderlo en mercadolibre y para los europeos y los que viven en norteamérica venderlo vía ebay sin ningún problema vender en mercadolibre vender en ebay y lo único que tienes que salir de tu casa es para enviarlo pero todo el trabajo todo el pago todo todo lo vas a hacer vía estas dos plataformas que son buenísimas para vender las cosas usadas y tú me preguntarás que cuando se me acabe todo que hago pues empieces tú a comprar cosas usadas de otro y las revendes tan simple como eso es una idea que te doy que funciona muy bien y es una de muchísima gente que vive vive y vive bien haciendo este tipo de trabajo número 5 en el número 5 vamos a hablar de hacer encuestas hay que entidad de compañías en el mundo que necesitan estar haciendo encuestas continuamente para conocer cuál es la posición la opinión de las personas sobre los productos que están en el mercado que van a salir al mercado y hay también decenas de plataformas en internet que se dedican a hacer este trabajo para ellas pero necesitan de personas que hagan las encuestas y si entra en una plataforma seria que puedes averiguar por internet no te quiero recomendar ninguno no es parte de lo que yo hago con estos vídeos es a no ser cosas muy serias como las que acabo de recomendar ebay mercadolibre clickbank pero hay plataformas serias para hacer encuestas entre internet busca esta plataforma inscríbete y llena bien tus perfiles que ahí está uno de los grandes secretos llenar bien el perfil para que y eso también lo vas a aprender te puedes informar en internet como llenar bien el perfil para que te lleguen muchas encuestas y te las pagan desde 0.50 centavos al dólar hasta 10 15 20 dólares por una encuesta y puedes hacer un dinero extra al principio muy interesante y en la medida que seas consecuente con el trabajo y la empresa vea que verdaderamente llenas tus encuestas y cumples todos los días te van a empezar a llegar más encuestas y puede llegar el momento que ganes muchísimo dinero internet y viva simplemente haciendo encuestas desde tu casa número 6 si tienes algo de dinero lo mejor es llegar al cuarto cuadrante de los cuatro cuadrantes del dinero que nos habla kiyosaki el gran economista y el gran hacedor de dinero que el señor kiyosaki si tienes algo de dinero lo mejor es poner al dinero a trabajar para ti con el dinero a trabajar para ti no lo dejes por allí escondido con otra persona lo necesitas para tu vida diaria tiene el dinero guardadito cuando trabajar para ti y como lo puede hacer vida internet primero con las ptc quizás ha oído de ptc dice no persona no gana nada no por supuesto que no se gana nada si no inviertes dinero las ptc son las páginas donde ves anuncios de otros y te van a pagar por verlo pero si te inviertes dinero en ellas tienes una buena membresía tiene referidos arrendados o rentados alquilados en todos ellos van a trabajar para ti y de una manera u otra vas a producir siempre buena plata no te quiero recomendar ningún apetece también por ahí algunos que son buenos y llevan muchos años en el mercado porque hay algunas que son peligrosas y verdaderamente se quedan con tu dinero y desaparecen pero algunas que son muy buenas que son las rechazo las rechazo en páginas donde inviertes en publicidad compras paquetes publicitarios y se reparte un porcentaje 50 60 70 por ciento de todo lo invertido entre todas las personas que invirtieron eso hace la plataforma las rechazo si son de alto riesgo hay rechazo que han durado bastante tiempo de rechazo por ahí bastante sería que tiene mucha seriedad pero la rechazo en general son buenas cuando entras deben entrar inmediatamente invertir en tus paquetes publicitarios y recoger ganancias muy rápido y salirte lo más pronto posible eso es lo que te recomiendo invertir en oro la mejor moneda del mundo es el oro y si invierte en oro también lo puede ser vía internet puedes comprar gramos de oro invertir invitar a gente para que compre gramos de oro tu ganas comisiones por ello y es una buena manera de hacer que tu dinero produzca dinero y siempre lo vas a tener en oro que es lo más sólido que puedes tener y el mercado forest el famoso mercado forest que quizás habla no ha oído hablar muchas veces que es el invertir tu dinero en acciones e invertir tu dinero en los pares binarios es decir en los cambios de moneda esto da muchísimo dinero es muy alto riesgo pero da mucha plata te puedes ganar muchísimo dinero así que tienes que estar atento atenta a que si tienes dinero y te quieres meter en esto del forex te repito de alto riesgo pero de muchas ganancias el forex es una buena opción bueno hasta aquí los seis consejos para ganar dinero por internet desde casa donde en el canal consejos para el amor la salud de la alimentación dinero estudiar sexo trabajar perder peso y mucho más uno está ya el canal uno está acá allá donde dice youtube clic ahí en la pantalla y se te abre una pestaña le das a la pestañita suscribirse y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los consejos youtube te va a avisar cuando hay un vídeo de consejos nuevos en el canal y inmediatamente te va a llegar un email para que puedas entrar a ver el vídeo deja tu comentario abajo si quieres tienes algunos consejos de cómo ganar dinero desde casa por internet pues deja déjalo abajo te ayudan o tú eres parte del equipo también si quieres sugerir un nuevo tema para un vídeo de consejos para también lo puedes hacer dejarlo abajo y vamos a hacer el vídeo que vamos a nombrar el vídeo vamos a hacer una captura de pantalla de tu canal para agradecerte que nos hayas recomendado el tema comparte en las redes sociales es muy importante que los demás sepan que estos vídeos existen así que te invito a que compartas deja que los demás conozcan que existen estos vídeos y reciban los consejos que están buscando recuerda que estos consejos son siempre buscando lo mejor que en internet y uno va escogiendo sobre lo mejor sobre los más conocedores sobre las plataformas que más son especializadas y va escogiendo los mejores consejos para dártelos a ti y bueno no queda más darle me gusta y vamos a los vídeos recomendados no te los vayas a perder vídeo recomendado 16 consejos para inversión rentable conoce seis formas de invertir para que tu dinero siempre produzca dinero y si prefieres trabajar fuera de casa en internet o trabajar en casa pero en internet aquí hay cinco consejos para buscar un trabajo empleo a medio tiempo para que te puedas ganar un dinerito extra y no vivas ahogado o ahogada mensualmente por la falta de dinero como puedes ver estos vídeos pincha sobre las imágenes las fotos que están acá se te van a abrir las pestañas con los vídeos en nuevas pestañas y puedes ver los vídeos de aquí bueno de estos vídeos mientras subimos un nuevo vídeo de consejos para te esperamos hasta la próxima chao